¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México? Llamada CUM Desarrollo de Conciencia Muchas gracias por estar aquí con nosotros maestra Y pues bueno, la maestra nos viene a hablar de un tema muy importante Y que actualmente nos aqueja a todos, ¿no? Que es la enfermedad ¿Por qué nos enfermamos maestra? Yo he escuchado que hay investigaciones, más bien he leído sobre investigaciones En donde se reporta que nos podemos llegar a enfermar ¿Por situaciones físicas o por situaciones psicológicas? ¿No? ¿Qué opina al respecto? ¿Qué tiene de información al respecto que nos pudiera regalar a nosotros y a nuestros seguidores? Gracias Marta, un placer estar aquí con ustedes, con el cuerpo académico Y contribuir a difundir un poco más la ciencia que se realiza en nuestro país Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, pues sí, nuestro tema de hoy es acerca de las enfermedades Y efectivamente existe una gran gama de investigaciones que hablan sobre cómo La enfermedad está vinculada con causas físicas y con causas psicológicas Y bueno, es interesante comprender que la mayoría de las veces creemos que los seres humanos somos Separados del cuerpo, de la mente, del espíritu, ¿no? Como que cada parte está en un lugar distinto Y la realidad es que no La realidad es que somos seres integrales Que estamos completamente vinculados una cosa con la otra Somos seres biopsicos, socioculturales Y en ese sentido no podemos decir que se enferma el cuerpo Y que no tiene nada que ver la emoción O que no tiene nada que ver lo que vivimos a nivel cultural o a nivel social Y entonces pues, esta teoría que se llama descodificación biológica de enfermedades Habla precisamente sobre cómo está completamente vinculada la parte corporal De la parte emocional y social Ah, entonces quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra mente están en constante interacción No se pueden separar O sea, no podemos decir solamente nos enfermamos por algo psicológico o por algo físico No, por supuesto, somos completamente integrales No puedo de pronto decir Me voy a sacar la mente y las emociones y las voy a dejar ahí puestas en la mesa Y me voy a ir a vivir con el puro cuerpo, por ejemplo Todo es siempre una constante vinculada No podemos separarnos nunca, ¿no? En ese sentido Si no tuviéramos emociones no podríamos mantenernos vivos De hecho, la palabra emoción viene del latín movere Que significa mover Y del prefijo e, que es hacia afuera Entonces, si lo analizamos es emoción, mover hacia afuera Y lo que comúnmente hacemos con las emociones es siempre como guardarlas, ¿no? Ajá, o sea, una emoción nos pone en movimiento, nos prepara para algo Así es En este sentido, estas emociones tienen componentes psicológicos y manifestaciones físicas Así es Ajá, estoy... Bueno, no sé si está bien o no Sí, por supuesto ¿Sí? ¿Cómo es esta parte de las emociones? ¿Cómo nos dañan físicamente? ¿Cómo nos pueden llegar a enfermar? Bueno, la emoción es la base de la enfermedad o de la salud Vamos a explicarlo como si fuera un esquema Vamos a entender primero que el cerebro es un órgano Que está diseñado para mantenernos con vida Esa es su principal función Ajá De pronto, vivimos una emoción, vivimos una situación que nos causa un conflicto Eso afecta directamente al cerebro Y el cerebro interpreta esa situación o ese conflicto como algo que nos puede poner en peligro Y entonces reacciona para defendernos y mantenernos con vida A esta situación que puede provocar una enfermedad se le llama Bioshock Un Bioshock es una situación que vivo para la que no estaba preparado Y que vivo en soledad Yo no tengo recursos para enfrentarlo Ajá Y además no tengo como que a nadie a quien contárselo Y lo que sucede con esa emoción es que se encapsula en el cerebro Se vuelve microscópica Y se forma en el cerebro un coágulo que se llaman nódulos de Hammer De acuerdo con esta teoría Ajá Y son enemas, son pequeños coágulos de agua Estos nódulitos se ubican en el cerebro Y en esa parte del cerebro donde se ubicó el nódulo Ese cerebro, esa parte del cerebro Empieza a mandar la señal de enfermar a ese órgano O a ese sistema ¿No? Entonces está completamente vinculado Yo vivo un Bioshock Algo emocional que no logre sacar Que no logre expresar desde la parte emocional Y el cerebro dice Oh, para esto no estamos preparados Vamos a hacer algo con eso Y lo encapsula Y luego entonces el mismo cerebro dice Lo tienes que resolver Si no lo resuelves te vas a enfermar Ajá Y entonces la enfermedad es nuestro aliado La enfermedad es algo que el cerebro te está pidiendo Que resuelvas Y cada tipo de enfermedad tiene un código emocional diferente Y así es como funciona Vivimos el Bioshock Y luego después de determinadas condiciones Empezamos a desarrollar esta enfermedad O a presentar síntomas Y casi siempre Nuestro tipo de enfermedad es común Solemos decir Es que ella siempre se enferma de la gripa O él siempre se enferma del estómago O a esta otra persona Desde chiquito ha tenido afecciones cardíacas O etcétera Como que cada uno va siguiendo un patrón de enfermedades diferentes Y eso tiene que ver con que Las cosas que vivimos nos afectan de determinada manera Tenemos como una primera herida en la infancia Y a partir de ahí empezamos a interpretar la vida ¿Se puede decir que esto se va acumulando? O sea, se va sumando Si no se va resolviendo Se va sumando y se va haciendo más grande cada vez Así es Y cada vez es más complejo de resolver Como hay muchas formas de poder resolverlo Cada vez que vives un Bioshock Estamos acostumbrados culturalmente A que tengo una emoción, me la guardo Y ahí sigue Y no puedo expresarla Y eso efectivamente va como sumando granitos A ese mismo nódulo que tenemos en el cerebro Lo hace más complejo de resolver Entonces ¿Va a depender mucho de cómo la persona lo resuelva? ¿O hay alguna técnica para resolverlo? ¿Qué se hace en estos casos? Hay muchísimas técnicas de trabajo emocional Lo importante es identificar Qué tipo de emoción está vinculada con qué tipo de enfermedad Una vez que yo entiendo Que esa enfermedad está originada por cierto tipo código emocional De código emocional Puedo ir prácticamente a cualquier trabajo terapéutico Para resolver eso en concreto Pero tiene que ser para eso Es decir Yo ya identifiqué que me estoy enfermando de diabetes Resulta que la diabetes, por ejemplo Tiene que ver con que vivimos en un ambiente hostil Que nosotros consideramos que es un ambiente hostil Entonces tiene todo que ver el síntoma ¿No? Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un peligro Incrementa el nivel de insulina en la sangre De azúcar en la sangre, perdón Para que entonces estemos preparados para la huida Obviamente si vivimos en un ambiente Que nosotros percibimos como hostil Continuamente tenemos el azúcar elevado Porque continuamente nos preparamos para el ataque Una vez que ya identifico qué es eso Puedo ir y resolver el asunto en la terapia La que ustedes elijan Y decir Creo que vivo en un ambiente hostil ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo lo expreso? Importante es que no solamente lo hablo de aquí para afuera Y lo expreso en el café Y hay amiga que crees vivo en un ambiente hostil ¿No? Hay que hacer un trabajo emocional serio Para que de verdad la emoción logre resentirse Si no revivo el Bioshock No lo puedo liberar Entonces si no libero ese momento Esa emoción que encapsulé No sirve de nada el trabajo terapéutico Pues muy interesante maestra Toda esta temática de la enfermedad Acá tenemos unas investigaciones En donde estamos revisando la parte precisamente De la somatización ¿No? ¿Cómo es que se está expresando? Y la parte de las emociones ¿Cómo están influyendo en esto de la somatización? Y bueno esto es una alternativa muy interesante Para poderla trabajar ¿No? Ya que muchos de nuestros seguidores se preguntarán ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y como decías Hay emociones que se manifiestan de diferentes formas ¿No? Y lo importante sería identificar Cómo se está manifestando Y llegar a lo mejor hasta el origen Así es ¿No? Para poderla resolver Bueno Ahorita como comentaba De la diabetes ¿Hay algunas otras enfermedades Que podamos identificar Que se relacionen con alguna emoción en especial? Claro Hay un documento libre en internet Que se llama Diccionario de biodiscodificación Y es como tal Un diccionario donde viene la enfermedad Y el tipo de código emocional Que tiene esa enfermedad De pronto recuerdo la vesícula Por ejemplo Cuando tenemos piedras en la vesícula Y todo este rollo Tiene que ver con el apego ¿No? Yo estoy viviendo Esta sensación de todo esto es mío ¿No? Y no me quiero despegar de eso Y de pronto si alguien me lo quita Es así como ¿Qué pasó? ¿No? Este Vivo este desapego Como una emoción negativa Y se empiezan a formar las Piedras en la vesícula Las afecciones cardíacas Casi siempre tienen que ver Con la pérdida de territorio Algo que yo consideraba mío Y de pronto lo perdí La gripa por ejemplo Es algo súper interesante Los virus de la gripa Son nuestros mejores amigos Ellos llegan al cuerpo Y se establecen Y funcionan como un síntoma O desarrollan el síntoma Cuando inconscientemente Ya encontramos la solución A un problema Yo tengo un conflicto Aquí en la vida Cualquier cosa Del trabajo De la familia De la pareja De mí mismo Cualquier conflicto Y mi cerebro ya entendió Cómo lo tengo que resolver Y entonces le dice a los virus Ya pueden entrar Porque ya resolvimos el conflicto Los virus lo que van a hacer es Dar fiebre O provocar la fiebre Para que ese nódulo de agua Que se desarrolló en el cerebro Se evapore Como es agua La única forma para que se quite Es con el calor Y la fiebre es nuestra mejor amiga En ese sentido Porque nos ayuda A que se libera el nódulo Y por lo tanto Eso significa Que ya se liberó el conflicto Y que ese órgano No se va a volver A desarrollar Qué interesante, ¿no? Porque cuando estamos En situación de mucho estrés Que estamos en el examen O algo así Muy interesante Después de eso Nos informamos Inmediatamente de la gripa Y podría estar ahí Una explicación Ahora sí que no se niega Que hay una parte física Claro Los virus sí existen Y las bacterias Y todo lo demás Por ejemplo Cuando alguien Está teniendo un conflicto Relacionado con que Creo que esto que estoy haciendo No me hace bien Y realmente te hace bien Algo te hace bien Y tú dices No, no quiero No quiero No quiero El estómago es el que se enferma Porque no quieres asimilar Algo que te hace bien Y cuando eso pasa Pues lo que pasa Es que te enfermas Del estómago Pero como los bichos Sí existen Te comiste unos tacos En el lugar equivocado Y en lugar de agarrar Un bichito X Que te iba a dar Una diarrea de un día Te comiste los tacos De la tifoidea Y así Pues ya será Muchísimo más complicado Que te sanes Pero al final Es la misma función Es una diarrea Que pudo ser De un mini bicho O de una tifoidea O de una salmonea Muy interesante maestra Como Ahora es como Una pregunta Especial De nuestros seguidores ¿Qué autores podemos consultar Para Para esta parte De las emociones Y de la enfermedad? ¿Qué autores podemos consultar? Bueno Los dos principales Son el doctor Hammer Así como tal Es su nombre artístico Y algún otro Es solo Monselemann Pero hay muchísimos En términos De la Biodescodificación De enfermedades Son muchos Los autores Pero principalmente La búsqueda Tendría que estar En función Del concepto De la teoría De descodificación De enfermedades Y pues afortunadamente Ya es como Una ola mundial Que está teniendo Mucho auge En términos científicos Y pues nos puede ayudar Muchísimo A nosotros Como científicos De la psicología Y por supuesto A todos los seguidores Para poder Sanar Y para poder Tener una vida Mucho más saludable Pues maestra Ahora sí que no Me queda más Que agradecerle Y también Invitarla A que les dé Alguna recomendación A nuestros seguidores Para que puedan Subsanar En algún momento Sus Ahora sí que Sus enfermedades Y sus emociones ¿Qué les recomiendan? Mi mayor recomendación Es entender Que ninguna emoción Es mala Todas las emociones Están aquí Para servirnos Para algo Y pues no hay Nada de culpa No hay nada De malo En expresarla En encontrar La forma adecuada Para poder Sentirla primero Y después expresarla Y en ese sentido Tendremos menos riesgo De desarrollar Enfermedades Desde el cerebro Y hacia todo el cuerpo Bueno pues Como nos gusta Triangular la información Si los quiere Regalar también Su correo electrónico Para que se pongan En contacto directo Con usted Por favor Claro que sí El correo es Abril.leon Arroba gmail.com Y también Nos encuentran En facebook Con el nombre De cunconciencia.com Bueno maestra Pues a nombre Del cuerpo Académico de cultura Y personalidad De esta facultad Le damos las gracias Y bueno A todos nuestros seguidores Quedamos atentos Con ustedes Para nuestra próxima entrega Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes